el día de hoy mi gente amanecimos nada más y nada menos que del camino mi gente en el camino amanecimos el día de hoy vamos a hacer un vídeo qué te está haciendo vacía y que con habichuelos no te tiene que decir así y como tú estás tan pasado cuando usted quiere que la llave para el circuito muy lejos para que usted vaya para él que cuave para construir es para construir qué cuave es mi gente el día de hoy nosotros vamos para construir para un circuito pero nos vamos después de las 12 los muchachos están lavando la pasola y la vaina la media yo no me voy a la media porque está dañada me voy en otra es mentira mi persona la están lavando y ya ustedes saben mi gente mi persona la están lavando la voy a ir a buscar voy a ir a bañarme y de esto estamos aquí donde malasas malas así ha ido y no ha dejado como dos huérfano vamos aquí a mí a robinson yo me muero aquí por ti vaca de diablo es un infarto ustedes saben que a melaza le robinson le dice vaca galipote diabólico y vainita así robinson está fuerte está calor aquí vamos a la oficina yo tengo que ser que no voy a ir a la oficina no si yo bajo para allá hasta me baño loco no pues yo me voy a poner unos bolos que yo tengo ahí déjame ver ponchame ponchame yo no tengo nada aquí yo no tengo nada aquí y seguimos aquí no me ha ido todavía ¿dónde? ¿dónde? ¿qué es lo que usted va a decir? yo todavía me ha cocinado Wendy a las 12 ¿qué hora es? las dos y media ¿qué hora es? ¿qué hora es? le da su dinero le da dinero le da dinero y luego de estos niños con edad mucho cuarto vamos ahorita fumando cigarrillo yo no tengo el mini arriba el cajero no tiene nada de cuarto va a salir y no tiene dinero ¿eh? yo no tengo mi gente me voy para el viaje mira papi cuídate por ahí oíte yo no corra como un loco Jordi ve ti en paz anda en paz sola oíte Jordi no estás calibrando ni 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 yo no voy a calibrar no no tú no vas a calibrar yo veo el maldito video del diablo el diablo y tú que yo no me quiero la vida yo me quiero la vida yo me quiero la vida allá es mi gente hablamos ahora que me voy mami si mami cuídese mucho no te quedes atrás que no te quedes atrás y te pasa algo nadie te ve quedarme atrás eso nunca vamos ahora y mi gente vamos de camino ya a la piscina mi gente la parte de atrás no en el frente mi gente porque por ahí se entra mi gente a mi no me gusta mi viaje porque esto es como una cárcel como privilegiada una cárcel moderna si una cárcel moderna mi gente por eso dice Jordi Naveg un mejor que se vivo aquí y miren todo comenzó con una olla en la calle si mi gente ya si nos vamos eh los otros tigres nos están esperando y que se le llamar a Luz la m****** el campeón elito 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 mi gente. hablamos ahora La que la m****** qué es lo que es esa? la m****** de donde? 22,000 pesos un millero si Malditos hablador despureme ese millero hablamos ahora y mi gente que se sepa el pepe anda el día de hoy para un circuito y no sé qué estará haciendo allá así que pepe en el estudio a dime a ver qué es lo que el malo es que está pasando a cada vez que hay viaje el pie ya no acelera no hace nada ando del último y y y y Ese es malo, ahí está, toma huevos Miren este es malo, pues estoy quitando Mira como viene la pierna Y mi pasola no puede hacer nada Yo no lo puedo hacer Ah mi gente, hablamos ahora Oigan que es lo que mi gente, Robinson quiere decir Si Robinson, mientras más chiquitos, más maldadosos son Dile que me entre yo a ver si te vas a dar la piscina Yo no me voy a entrar ¿Qué no? Porque yo soy chiquito Primero lo laigo, a ver por dónde le dan Mi gente, ¿usted cree que me tapa? Pues ya Puede ser que sí Y si es un tiburón No, 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 tú sabes, yo soy del campo Métete, métete, que ahí soy pica No lo pienso dos veces Espérame Te la tiras ahí ¿Sabes nada ahí? Yo creo Bueno, Fugy ¿Ele aquí tú? No, todavía Bueno, estoy llorando, vale Estoy llorando, mi pasola está fallando Estoy llorando, mi pasola está fallando Y se tiró ahí Y mira, ¿por dónde te da? Para niños Demasiado pequeño Si me iba a tirar un chiquito más presión Mira, me raspo toda la cara Bávaro Mi gente, yo pensaba que me iba a tirar en algo Pero no, es pequeñita Oye, Fragio Con el que entonces la pecha te dejó, dijo Y se devolvió a decirme eso, dama Yo venía a pecho y a través de mi mamá ¿Quién me va a quitar la pata? Yo, yo, quítame la mía Ah, que estoy de acuerdo No, 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 la mía es tría ¿Estás confiando? ¿Estás confiando? ¿Estás confiando? ¿Estás confiando? Me tría ¿Tienes bien me tría? ¿Por qué? Tranquilo Que yo voy a montar un 166 allí en San Francisco Yo lo voy a dejar que se vayan al alto Trat de dormir La roda roda Vamos a ver que esto quiere prender Y ahora que yo tengo un asal tan grande Ay, eso está nuevo Bueno, me pasó, le está pitoneando El del gato amarillo no lo he visto El del gato amarillo No he visto el gato amarillo Sigue luchando, sigue luchando Sigue luchando Bueno, jugamos con un 166 Hablamos ahora, mi gente No la matáis a mí, no voy a hablar con ti No voy a hablar con ti El del gato amarillo está bueno El gato amarillo está bueno Y yo relajando Mi gente, vamos ahora Que tenemos que alcanzar un grupo Que vaya adelante Que nosotros arrancamos tallas de mamá Y ya estamos Y ya estamos Vamos adelante Oye Ey, soy, me tiene todo más hidratado Bueno, arrancamos Yonku, ustedes saben Y yo vine adelante A poner una bujía Porque ya está fallando más que el diablo Y yo creo que no sirve Pero, vamos adelante Vamos adelante Y mi gente, como Melaza no ha llegado Y Pepe Payaje está divirtiendo muchísimo Nosotros mandamos a comprar algo al restaurante Ya nos lo trajeron Sí, restaurante Que son galletillas Válvara Ahí está la dieta Ahí está la dieta Ahí está la dieta Ahí está la dieta ¿Cómo lo tengo ya o tanto? ¿Cómo lo tengo ya o tanto? ¿Cómo lo tengo ya o tanto? Yo no sé cómo está el circuito de Pepe Pero yo creo que mejor me voy a tener que ir para allá Mi gente, denle para allá y díganme cómo está eso Ven gente, estamos en Gotui ¿Qué fue lo que le pasó? Me pasó, la se dañó ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué le pasó? La bujía que se dañó Que ya estuvo a hablar como que fue otra cosa Miren, no vengan a andar ese mecánico Que no sabe poner ni una bujía Sí, y tú también Déjate ver la cara No vengan aquí Tres días, loco, esperándote Tres días ¿Los años cómo le están cayendo encima? ¿Usted está echando balba allá? Sí, sí Hola, estamos esperando los tíos Que nosotros andamos adelante Ya nosotros andamos en esa semana Yo no le arreglo, el corazón es sucio para que ande adelante Diablo, pero mira cómo vienen allá Es tanqueroso No es más nada Claro, pero qué más nada ¡Ey mío! ¡Ey mío! ¡Ey mío! ¡Ey mío! ¡Ey mío! ¡Ey líder! ¡Ey! 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 ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ey! ¡Tranquilo! Le pusimos 5 line ahora Ahora vamos a echar gente ¡Vamos! ¡Qué gente! Hablamos ahora La pampara La roba mirada 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 ¿OR no en Gear? No No ¡Vamos! Esto es turístico aquí Ya llegamos a la presa Es lo que mi patrón, denme uno que ahí lo paga ¿Lo paga? ¿Sí o no? ¿Lo paga así o no? No, no es famoso ¿Cómo tomaste el coco ahí? Miran, usted coge promoción Así Un intake ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar este coco? Págamelo yo cuando tú cumple lo cual yo te lo doy Mira Luz No, es mentira Mi gente, ya nos vamos para el Río Yuna Miren que lindo Ya nos vamos para el Río Yuna Ni yema muerta Ni yema muerta, andamos con la yema brusta Mi gente, ya nos vamos para el Río Yuna Yo nunca he ido, quiero ir Dicen que eso es bacanísimo y de todo Yo no sé ¿Qué tenemos más? ¿Qué tenemos más? Tato, mujeres, bebidas Mujer, muero, muero Entonces, vamos para el Río Yuna A verlo, yo nunca he ido para el Río Yuna Nunca lo he visto O sea, quiero ir Dicen que la presa la fundaron en el 1989 Esa presa que vamos a ver ahora Esa presa que vamos a ver ahora La fundaron en el 1889 Entonces, pues quítate de ahí Que estoy haciendo un reportaje de la presa Esa presa la hizo el abuelo mío en el 1990 Ahí, ustedes saben Y para allá abajo también el de mi abuelo Y todo esto Así es Que ya ustedes saben, mi gente El que quiera venir ahí para acá que me tire El abuelo mío le dais baby Y llegan ¿Cómo se me dice que está bien? Pero Johnny, ¿cómo vas llamando? Llámalo a ver ¿Qué dice el trampa hoy? ¿Quiere que damos una raya? Este es que yo quiero la pita Pero ella es de los de Guayde Yo estoy en el video, mi niña, miro Cuánto tiempo Cuánto tiempo ¿Qué es? ¿Qué es lo que nosotros le hicimos? El trabajo Willy, si uno le hizo algo ahí Que hable ahora Si uno te hizo algo Habla ahora Te estoy agravando ¿Qué te hicimos? Yo trabajo, papi Yo trabajo ¿Mamá, frontera? Sí No, estoy saliendo tarde Trabajando todos los días Pero hoy no hacía coro Antes ya dejó de hacer y no coro ¿Por qué? Ah, sí No, hombre, es que no llega para decir No, mira, coño Y ese caballo lo agarra ahí ¿Y qué idea quiere que operamos? Mira, Paita Johnny Goló Paita en pilomento para atrás No, pero vete adelante si tú quieres Total Yo no te Maldito venado Ay, becha Hablamos ahora Que nos vamos Mi reina Ponte a ti Nos vamos Güey, que es lo que estoy cansado de estar esperando Usted Por ese tiempo ¿Qué es lo que usted coge para arriba? Nosotros estamos No, nosotros Ya Ya ¿Para dónde vamos? Mi gente Hablamos ahora Que vamos a partir Hay que la pasola No, la tuya no va Vale La tuya está muy vieja Mira la pasola Yungu sin tapa Mi gente Ya salimos del río Oye, que ya está de noche Casi ¿Qué onda? Güey, güey Déjenme meterme Ay, que lo que ¿Con quién? Yo no corro Tú no ves que yo lo que ando grabando Haciendo contenido Yo no sé Yo no echo carrera Ahí era que yo Tú trabajabas Güey, pero hay que esperar A toda la gente Que falta, loco Güey, hay que esperar A toda la gente Que falta La más 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 Y me acaban de informar Que volvamos Que volvamos para la presa ¿Qué usted dice eso? Dice que le coge ahí Para la presa Otra vez ¿Eh? Coivimos, mi gente Para lo que, que lo que Coivimos, mi gente Para lo del Dios mío Esto no fue lo mío Para acá Las vueltas son las SRF Las vueltas son las SRF La más La más La más Las vueltas son las todos para uno ay loco mío ay coño ay para los pecharrillos están como muy atrás todos para uno y uno para todos esto es de mi abuelo aquí todo esto es del abuelo mío ay mi dios mío anda y paso esto es del abuelo mío aquí este es el abuelo mío ahora vamos para nuestra casa hoy 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 de la velocidad reconocido un accidente hay dos muertos no vamos al paso no, no, no lo vayas miren el motor y mirenlo allá no, no lo vayas a grabar no, no lo vayas a grabar y el accidente fue allá es un AX no, no, es aquí Dios mío, mete tu mano y vamos al paso ay Dios mío y mi gente ahora mismo estamos en medio de una mini fiesta aquí privada, pública nos mandaron a hacer unos paguetis que no eran de nosotros ya no tenemos repartidos y mi gente no veas a mi gente no veas a mi gente no veas a mi gente me mando que van a dar palito a mi gente pero porque nadie sabe vamos a ver Robinson está allá en la fiesta ahora mismo ustedes saben que Robinson está allá y mi gente es posible que este copa no voy a decir mucho menor tú sabes qué es no lendo no lo dé mucho no lo dé mucho mi gente nos ocurrió la noche ay, ay, ay miren lo que vienen van para allá adelante hay otra mayoría que vienen allá atrás pero vamos al paso para esperar a todos te apurso de noche la vuelta hasta ropa y mi gente al final de todo estábamos acabando de llegar aquí a la fiesta que estábamos haciendo mini fiesta y mi gente no han querido llamar a la policía mi me las atrapa ya discutiendo ustedes saben al final que tú estás haciendo ahora mismo dime no las el maduro discutiendo y nosotros somos presidentes de la junta de vecinos fuimos los primero que esta área que yo no sé que es mentira mi gente estamos llegando a la casa estamos esperando a los tigres 14 entonces es más 20 dejo pero que está con que es marido hay que la crítica hablador y el día de hoy lo que no hay es prueba gracias a dios estamos bien pasó un breve accidente no compren a equis por favor mi gente el culo ha hablado ahora mi gente cuando llegue a mi casa vendí llegamos vivos a la casa yo voy para los juegos porque de esta mañana de la calle hasta que el vídeo todo el día de hoy todo el día de la calle estoy todo prieto de la calle en verdad pero el accidente fue allá mismo pichipo y corto y una retoca grande que hay de lo que andaban con ustedes ellos andaban con nosotros pero eran disque de monte plata yo creo que eran de monte plata muy tecito un carro un carro yo no sé yo no sé cómo fue yo iba atrás yo lo vi tirado fue pues yo venía atrás otra hay paso que yo venía y pasó mi gente hasta aquí el vídeo de hoy hablamos mañana y ya ustedes saben hablamos chau